¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Jaún RMD y hoy fue el gran día del partido del Real Madrid con el Club América de México. Como ustedes sabrán, el Club América estaba siendo muy mirado por las tendencias que ha estado pasando esta semana, ya que han estado tildando el Real Madrid de un equipo soberbio y muy crecido, pero sabemos que no es así y que es todo lo contrario. Pero bueno, esta zanja ya está cerrada y empecemos. Para empezar teníamos a Keylor Navas en la portería, un Keylor Navas muy participativo, tuvo unos grandes despliegues y también tuvo unas grandes atajadas que salvaron el partido, pero el Club América no llegó del todo directo a atacar al Real Madrid, ya que todo el partido se jugó desde el primer tiempo, casi hasta el segundo tiempo, de mitad de cancha para abajo del América. Pero bueno, para empezar el Real Madrid estaba en el Estadio Internacional de Yokohama con las defensas de Nacho, por ejemplo, que sabemos que Nacho siempre cumple, que tiene esa participación en el campo, que es difícil ver fallar a Nacho. Y tiene ese protagonismo, pero creo que ha estado reemplazando a Sergio Ramos, porque Sergio Ramos, como sabemos, también está teniendo una lesión y por eso será baja en este partido, pero sabemos que va a volver para la final y va a ser pieza fundamental, ya que el Real Madrid se juega mejor en conjunto con Sergio Ramos. Luego teníamos a Rafael Barán, Rafael Barán que ha estado muy asertivo, pero el Real Madrid en conjunto no ha estado muy bueno, por decirlo, pero le alcanzó como para ganar al Real América, ya que creo que el frío y el cambio de clima les ha afectado en algo. Pero bueno, en las laterales teníamos a Carvajal. Carvajal estaba teniendo un partido muy bueno, un gran despliegue por las bandas y era muy difícil frenar a Carvajal. El América estuvo muy ordenado en defensa, pero no fue impedimento para que Carvajal tuviera ese ataque por las bandas, ya que peleaba todos los balones hasta el final. Luego teníamos a Marcelo. Marcelo, un jugador, un lateral muy participativo, como son todos los brasileños, y con mucho ataque. Fue muy difícil frenar a Marcelo, casi nadie lo pudo frenar y es un jugador que tiene esa calidad y esa cualidad de ser un jugador con mucho despliegue, trabaja mucho por las bandas y siempre es un problema para todos los laterales. Pero bueno, un gran partido de Marcelo. Luego teníamos ya en el medio campo al once de la anterior temporada que no se veía porque estaba Casemiro, también estaba Toni Kroos y también Luka Modric. Luka Modric que luego, por cierto, fue el MVP del partido. No veíamos esta alineación desde hace mucho tiempo, ya que este mediocampo fue el que llevó a lo más alto al Real Madrid en la anterior campaña. Pero bueno, sabemos que Luka Modric ha tenido el partido completamente para él. Se paseó por toda la banda, por todo el campo y dio una gran desistencia a Karim Mesema, lo cual fue un gol para el Real Madrid ya terminando el primer tiempo. Pero bueno, también Toni Kroos hizo por su parte lo suyo, que estuvo muy atento y trabajó mucho para que el equipo no se desordene y tuviera ese equilibrio para poder atacar. También teníamos a Casemiro, que luchaba todos los balones y es muy difícil ver fallar a Casemiro y no tuvo gran problema Casemiro para atacar. El equipo de América no le exigió mucho y le alcanzó al Madrid. Y en la delantera teníamos a Benzema. Benzema que ha estado muy mirado mal hace unas semanas, pero ya anotó dos goles ante el Borussia Dortmund y lo cual ya levantó toda la polémica y hoy reafirmó su racha goleadora. Anotando el primer gol, faltando minutos finales del primer tiempo. Luego teníamos a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, como sabemos, está teniendo ese protagonismo ya siendo un titular indiscutible porque trabaja mucho para hacerlo. Trabaja mucho por las bandas, tiene mucho recorrido, es un jugador muy joven y yo creo que tiene un gran futuro en el Real Madrid. Lucas Vázquez, claro que Benzema fue muy azatero en algunos momentos del partido porque perdía algunos balones, pero bueno, es parte del juego. Y ya para terminar teníamos al balón de oro, Cristiano Ronaldo, que anotó el último gol, el 2-0, pero ya faltando minutos finales del segundo tiempo. Diciendo Ronaldo, ha sido muy polémico esta semana y hoy no pudo ser la excepción porque el gol que anotó tuvieron que parar el juego para ver si era un gol legítimo o no. Y creo que estas cosas perjudican al fútbol, ya que el fútbol es un juego de errores. ¿Ustedes qué creen amigos? ¿El Real Madrid es un justo campeón? ¿Un justo ganador a la América? Por mi parte, sí. Déjenme sus comentarios aquí en la caja. Bueno, me despido sin antes decirles que este domingo estaremos visitando al equipo japonés para ganar el trofeo final y llevarnos el trofeo de la Copa Continental del Mundial de Clubes. Entonces, ojalá el Real Madrid se lo lleve, ya que le hace mucha falta en sus palmares y pueda llevar ese hermoso escudo en el pecho, lo cual es muy significativo para el Real Madrid. Sin más cosas que decir, me despido y no olviden de darle like a este video si le gustó y compartirlo con sus amigos. Yo me despido y saludos de su amigo Jaúm Hermede. Chau, chau.